Más de un millar de personas han sido atendidas durante el estado de alarma a través de la Delegación Municipal de Bienestar Social en las últimas semanas. La teniente alcalde del Área Sociocultural, Begoña Ortiz, ha explicado que desde el Departamento Municipal de Servicios Sociales se está centralizando toda la ayuda social que cuenta con una partida económica ilimitada. A través del Departamento de Servicios Sociales se ha atendido a unos 300 usuarios. Igualmente se han realizado más de 600 llamadas telefónicas a mayores de 70 años y se ha localizado a 531 personas que viven solas y que pueden precisar de ayuda durante el confinamiento. También se colabora con la Junta de Andalucía en el mantenimiento de los comedores de refuerzo alimentario que atienden a 72 escolares de familias vulnerables. La labor de este departamento municipal abarca también el contacto con los servicios de teleasistencia municipal y con el de la Junta de Andalucía. Asimismo sigue activo el servicio de ayuda a domicilio que atiende a mayores dependientes. El consistorio ha creado una partida específica para la adquisición de alimentos para el comedor social de forma que esté garantizado el abastecimiento de alimentos a esta entidad para cubrir las necesidades que se requieran por parte de los usuarios. En estos momentos la delegación de bienestar social está integrada de forma presencial por tres trabajadores sociales, una psicóloga, un recepcionista, un conserje notificador, un médico que se ocupa del servicio de drogodependencia, el director de área Lorenzo Guerra y la teniente alcalde del área sociocultural Begoña Ortiz que trabajan en estrecha colaboración con otras entidades. Además mediante teletrabajo se encuentran también las trabajadoras sociales encargadas de recepcionar las demandas de los vecinos y prestarles asesoramiento. Asimismo todo el personal del departamento administrativo realiza sus labores diarias vía online al igual que los trabajadores del gabinete geriátrico que llevan a cabo llamadas de control y apoyo psicológico. También en esta situación se encuentran los empleados municipales encargados de la tramitación y seguimiento de la renta mínima de inserción que se otorga a vecinos con falta de recursos así como el equipo de tratamiento familiar que se sigue ocupando de atender a las familias con menores en riesgo indicándoles las acciones que deben seguir desde casa.